Música Para camisa, para camisa Yeah Yeah Che, olha o gajo veio e me olhou e disse Eles tão gostosos, eu disse che Entonces, pula, chico. Y él dijo, si yo quiero pular, yo dije, pula, chico. O no toque, o no toque. Ewey. Pula. Y él dijo, ay, dama, si yo quiero pular, entonces, pula. Pula. O no toque, o no toque, o no toque. Ewey. 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Let's go! ¡Let's go! Nuker. 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 Pula. Nuker. 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 Pula. Nuker. 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 ¡Vula! 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 ¡SISTA! ¡Die mensstrósitas en control! ¡ Premiere en el lugar! ¡Auvertir estos instup white! ¡Husos es wesón! ¡Di drop es rezo! ¡Em Sachso es un top! ¡Sindiquied un domiquis! ¡Alas es osclar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.